En el viejo balcón, o mejor todavía, galpón, de la calle Gorriti, con gente amiga que ha llegado esta noche y que va a saludar ahora con una abogación inolvidable a Patricio Barton. Hola amigo, buenas noches. Es por acá. Muy bien, digamos que mañana estaremos en Pormoza. Sí, o sea no vamos a estar acá. Ya no vamos a estar aquí, les avisamos a todos ustedes. Mañana el programa se emite como siempre, el que lo quiere escuchar, y en Pormoza estaremos a las 9 de la noche. Me parece que no, yo hubiera anunciado las 11. Las 11. Lo hubiera anunciado así. Bueno, a la hora que sea. Pero estaremos en la Feria del Libro en el Teatro de la Ciudad, allí en Pormoza. Bien, ¿tiene alguna otra novedad? Ahora, debo decir que el primero de julio vamos a estar en Avellaneda, esto está confirmado. Muy bien, el primero de julio, Avellaneda, la venganza será terrible, en Avellaneda, Teatro Rob. Sí, señor, las entradas están en platea.net.com. Vamos a la parte conceptual del programa, por favor. Una tradicional pizzería de mi barrio va a ser ahora un banco. ¿Esto quiere alegrarnos? No, no sé cómo tomar la noticia. No, en realidad no, no. No, en general, el mundo sería mejor sin bancos y peor sin pizzería. Sí, ahora no sé, y la utilidad de un local que estuvo mucho tiempo... ¿A qué pizzería se refiere, discúlpeme? Es una pizzería de la zona norte, que se llama... Díganla, ¿en qué tiene miedo? ¿Que le vayan a cobrar? Se llama Lino, pero no sé si... ¿Lino? Lino, como Lino Patalano. Primera vez que oigo nombrado. Lino. ¿Dónde es? Y es ahí por la calle Ugarte, en Olivos. Ah, en Olivos, qué sé. Y sí, bueno, señor, le dije la zona norte... La zona norte, pensé que se refería al norte de la ciudad. No, no, al norte, bueno, tampoco es... No, bueno, pero hay que adivinar. ¿Al norte de quién se refiere usted? Sí, podría estar también en Escandinavia. Sí, podría ser. Bueno, va a abrir una sucursal en Escandinavia. No, y ahora va a haber un banco ahí. Es raro un lugar que fue pizzería... Sí, sí. Porque el local no se altera, porque no se puede... No, es raro que es peligroso, pero ¿dónde guarda la guita? En el horno. Bueno, podría ser... Usted se asustó, ¿no? No sería la primera vez. No, no, no. Pero, digo, yo conozco muy bien el lugar. Ah, mirá, usted podría ser... Podría ser un plano del lugar. Con mucho detalle. Y es muy probable que los actuales empleados de la pizzería... Ya tengan todo preparado, incluso un túnel hecho desde la casa de los tipos. Entonces, cuando ponen el banco, los tipos agarran por el túnel, se meten en la caja fuerte, en donde sea. ¿Dónde va a ser? Le vuelvo a preguntar. No, en la caja fuerte, no sé, hay una bóveda siempre en los bancos. ¿No tienen un sótano todos los bancos? Para mí, los bancos no tienen nada. No tienen guita. No, hay... ¿No creen que tienen guita los bancos? Vaya y dígale, vengo a sacar 100.000 dólares. Sí. Y le dicen, ¿a qué no vimos nunca 100.000 dólares? Pero no, bueno. Cheque, cheque, cheque y cosas. Bueno, sí, son títulos, papeles, firmados. Sí, pero plata no hay. Sellados y así. No es que tienen oro ahí guardado. No, especialmente los bancos y homen del barrio. Y las sucursales, no, señor. Dicen que hay pocas sucursales bancarias. ¿Cómo bancarias? Claro, que tendría que haber más sucursales de los bancos. Leí el otro día. ¿Hacen falta más bancos? Y parece que sí, según informes del Banco Central. Ah, claro, según informes de los mismos del banco. Sí, que hay pocas sucursales. Y puede ser, sí puede ser, qué sé yo. ¿Será así? No entiendo mucho de eso, ¿no? Ahora... Pero si usted, usted como banquero, ¿no? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tiene que abrir una sucursal. ¿Qué busca? Porque tiene que buscar locales, ya hecho. La ciudad ya está armada, ¿no? Sí, tiene que estar al lado de un cine, ponele. ¿Por qué? Porque sí. No, porque sí, no. Así era la pizzería. Sí, pero eso hace rato que ya no es así. No sé, no sé. Yo creo que tiene que tener, por ejemplo, no puede lindar con un terreno baldío. No, claro, no. Porque sería como muy... Sí, sí, sí. O mucho menos, ponele con un garaje donde hacen ruido. Bueno, el ruido no importa. ¿Cómo que importa? Pum, pum, pum. Pum, todo el tiempo, en realidad lo que están haciendo es un agujero. Ah, están haciendo el boquete. Sí, sí, sí. A mí me parece que la mejor forma de robar un banco es esa. La de los boquetes. Irse a vivir al lado y hacerle un agujero. Bueno, algunos lo han hecho. No sé si al lado, vio que... Al lado, sí. ¿Dónde querés ir a vivir? No, pero... A dos cuadras. ¿Un agujero de qué vas a hacer? Pero para disimular un banco. Al lado, señor. Vos ponés una fábrica de carteras por ese lado, por ejemplo. Sí. Y entonces empezás a hacer un agujero y... Y la tierra que te sobra la metés adentro de las carteras y te la llevás. Es raro. Es como... Habría que pensarlo mejor, me parece. Sí, posiblemente. Sí. Es muy sospechoso. Todas carteras llenas. Vio que las carteras cuando las venden le llenan de bollos de papel. Bueno, acá lo llenás de tierra. Pero en realidad ni siquiera necesitas la tierra si estás bien al lado. No, no, lo va... Es justo que te dé la pieza en la bóveda. El asunto es enterarse. Sí, pero usted tiene ya... Usted hizo inteligencia, vio cómo se... Ah, sí. Entonces, ya sabe cómo es el plano. Claro, porque se hizo amigo de los tipos, de los abaniles. Tiene que saber por dónde pasan los caños, ¿no? Porque... ¿Qué caños? Y los caños del agua, los bancos tienen agua. No quiero tomar agua, quiero hacer un agujero, entrar y sacar la guita. Sí, pero ¿usted piensa que el banco no tiene agua? ¿Y a mí qué me importa? Y sí, si usted se compra con un caño de agua, lo rompe... Ah, usted dice para evitarlo el caño. Sí, mentalmente. Sí, sí. Y le empieza a salir todo agua para todos lados. Sí, y se te moja toda la guita. Y bueno... Después no te la quieren cambiar, viste cómo son. Y no, ¿cómo lo va a cambiar ahí? Tome, aquí, ¿por qué no me cambia toda esta guita? ¿Cómo que se la cambia? No, claro. Bueno, la pone a secar la guita. Claro. ¿Cuándo le rechazan plata? ¿Cuándo se rechaza un billete? Cuando está... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Cuando el billete... Primero cuando es falso. No, bueno, eso sí. Gracias. Segundo, cuando le falta un pedazo. Un pedazo muy grande le tiene. Ah, pero muy grande. ¿Cuántos pedazos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ah, sí. No, bueno, eso... Igual, ¿qué querés? Si no, agarrá, empezá a cortar los billetes en pedacitos y quiere que te lo contemos cada uno por uno. No, no, no digo eso, señor, pero si le falta una esquina, o las cuatro esquinas... Las cuatro esquinas es... Las cuatro esquinas, cuidado, buen señor. Es para discutir. Después, cuando está escrito... Y, pero mucha gente vio que escribe los billetes. Sí, escribe los billetes. Amor mío, nunca te olvidaré, chao. No se lo aceptamos. No se lo aceptamos. Todo lo todo. ¿Tiene otro? Sí, mire, este otro. Ah, no, este está mojado. Bueno, señor, pero... Y este está escrito, pero poco también. Este está escrito y a este le faltan las cuatro esquinas. Bueno, pero el señor, yo... Este es falso. ¿Cómo sabe que es falso? Sí, porque está mal falsificado, dice. Cien pesos con lápiz. Los nuevos de cinco pesos parecen falsos, ¿no? Sí, sí, sí. Parece falso. Sí, parece que lo hubiera dibujado yo. Porque los ojitos no tienen expresión. No, no, están como corregidos. Muy redondos, parece... Y el verde, ese es un verde recontragrasa. Sí. Sí, es verde como de colectivo. Horrible, horrible. Parece un cómic japonés. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dígame, yo tengo una pizzería acá, ¿no? Sí, lo felicito. ¿No se puede poner el banco al mismo tiempo que la pizzería? Eh, señor. Eso se daría fenómeno. Y sí, alquilan de a dos. La gente va esperando. Una ventanilla, te atiende la caja. Y la otra, te saca... Es la caja, pero para... Para la musa. Para los vales de la musa. Y atrás está el horno. Está un tipo ahí medio desnudo. ¿Pero no corremos riesgo de que se nos quemen los billetes con el calor? Mucho, mucho. Ese es el tema. Sí, sí. Sí, antes se hacía mucho esto. ¿Qué cosa? Esto. Ajá. Pero ahora no, porque siempre se quemaban los billetes. Y hay gente, algunos cajeros, que vos venías a buscar guita, y cuando venías a buscar mucha, ponés un pacoy ahí, ¿no? Sí. Te llenaba... La parte de arriba le ponían billete, y en el medio le ponían papelito eso de la pizza. Claro. Le hace bulto, y se lo lleva así. Se lo contaba con la máquina. Y eran papeles de la pizza. Sí, no puede ser. Y otros también, te daban al revés, te daban billetes de 100 para agarrar a la muzarella. Pero, ¿cómo puede ser eso? Y bueno, es lo que pasa, porque se te va, se te quema la cabeza. No, y además que, para la gente que no es del rubro, digo, del rubro bancario, ¿empieza a jugar con la maquinita de contar plata? Sí. ¿Le pone cualquier cosa? Sí. Eso, los cajeros novatos empiezan a contar todo. Claro, cuéntale, feta de jamón, lo que sea. Sí, sí, panqueque. Sí, sí. Y en una pizzería... Cacetita de hojaldre. Claro, es verdad. Y después, cuando el tipo quiere venir a contar la guita de verdad, está ocupada la máquina... No, la máquina no, se pone mal, se tilda. Sí, sí, se tilda. Y empieza a contar cualquier cosa. Ah, no veo que los tipos van a contar la plata, pero se van al fondo, donde usted no ve la máquina. Se escucha, se pone de espalda el tipo. Mostrame ya, ¿qué me andás escondiendo a la partida? Y bueno, pero usted es... Claro, no sé qué sé yo que le metí a la máquina. Escucha, Rulo. Pero no, pará, la voy a contar yo. Pero no, no, no. Uno. Chupando los dedos así no se puede. Dos. Pará, pará. No, no. Uno. No, bueno, se lo hagan cada vuelta. Tenemos mucha gente esperando en el banco, no se puede estar contando. Además, usted vino a sacar tanto dinero. Sí, démelo todo. Deme toda la plata que tengo. ¿Todo, todo, todo? Todo, todo lo que tengo depositado en este banco y en otras sucursales. ¿Los 250 pesos? Los 250 pesos, sí. ¿Todo, todo lo va a llevar? Todo, todo, no le tiembre la mano. ¿En efectivo así? Sí, démelo en moneda de 50. Mire, las monedas están calientes porque están al lado del horno. Ah, sí. Y sabe lo que... En algunos bancos que le da el sol también se calientan mucho las monedas, ¿eh? Y por ahí te dan, te tiran las monedas como de lástima, te las dan, ¿viste? Sí, sí. Y en el centro te llenan, te la tiran así. Mira, yo a veces tengo ganas de silencio, ¿y qué me tirás? ¿Quién te crees que soy? Eh, bueno, el señor se lo dan. Me la tirá como si fueran por Dios. Hay bancos que ya, por su propio mobiliario, delatan que usted no puede sacar mucha plata de ahí, porque tiene la endija muy chiquita para pasar la plata. Claro, en esa endija no pasa, trae billetes y no pasa. No pasa. Y se tiene que meter los dedos y agarrar. Sí, sí. Y aparte el tipo te los da y cuando pasan dos segundos que no lo agarraste se los lleva otra vez. Eh, no puede ser. A mí me parece que lo hacen a propósito. No, señor, yo le digo como empleado bancario. Buenas tardes. Eh, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Nosotros tenemos, eh, estamos, eh, fiscalizados todo el tiempo por las medidas de seguridad del banco. Sí, sí, claro. Y tenemos que verificar, por ejemplo, la firma. La firma de qué? De cada billete, a ver si está bien. No, del billete no, de los cheques, de todo eso. ¿De los qué? De los cheques. Ah, a ver si está bien, ¿por qué? ¿Qué? 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 ¿Le firma otro? No, señor, tenemos el problema con usted que firma siempre diferente. ¿Qué le pasa? Y no me puedo aprender, no me la puedo atarrear la firma. Y bueno, pero la tiene que... Me sale más o menos. ¿Qué quiere que le haga? No me salen igual, me salen distinto. Soy así, creativo. No, pero creativo por eso... A veces le pongo otros nombres, ¿cierto? Tiene razón usted. Claro, le agrega otros nombres. Alberto Lina. No, ¿por qué Alberto? Porque me hubiera gustado llamarme a Alberto. Y bueno, no... A veces me está viendo una mina, y vio que te miran las minas a ver cómo te llamás. ¿Cómo lo va a mirar? ¿A quién le dice? Y claro, vos vas a firmar, y las minas miran a ver cómo te llamás. Y a mí me da vergüenza. A mí me gusta llamarme Hugo Alberto. Entonces sí pongo, Hugo Alberto, y la miro a la mina. Y la mira, soy... Pero ¿qué va a decir así, señor? Y me la levanto. Le digo, ¿qué? ¿Usted hace ahí? Porque me llamo Hugo Alberto. Sí, me dice. Pero qué... Bueno, no sé, es una situación muy rara. Bueno, le digo, espéreme en la puerta, le digo. ¿Así todo tan fácil? Ahora vamos a comer un pedazo de pizza acá mismo. Miren, las situaciones de intimidad en el banco son cada vez más difíciles. En todas partes son cada vez más difíciles, conforme pasa el tiempo. No, pero además difíciles de lograr por la disposición, porque ahora vio que tienen mamparas. Mamparas, sí. Sí, tienen las mamparas adelante. Y no te podés conversar a nadie. Y no se puede, porque casi no hay cola, porque se sienta usted y espera el número. Sí, se sienta, te dan un número. Sí, porque acá es... Pero bueno, ahí en el mostradorcito ese donde firmás, ahí es donde uno... ¿Ya sabes qué hago? Primero me cambio el nombre. Pongo Hugo Alberto, un nombre así. Y después la guita que voy a sacar. Ah, escribe usted. Escribo, la guita que va a sacar. Cien mil mangos pongo. ¿Y qué hace gestos a la señora? La mina está cocoteando. A ver, ¿cómo me llamo y cuánta guita saco? Sí. Y ya se hace una idea de quién sos la mina. Bueno. Si no te llamás Hugo Alberto y sacás cien lucas, la mina sola viene. Dice, discúlpeme, no sabía cuánta guita iba a sacar. No, señor, no es así. Por eso me estaba haciendo, como que no le hablaba, ¿no? Hugo. No, y escucha, y Hugo, después usted tiene que sacar realmente los cien mil. No, después cuando voy allá, que está atrás de todo, que no se ve, le digo, le cambio, le pongo otro, le digo, treinta y cinco más. Venga. Y la mina dice, ¿cómo dice que no se le ve el bulto de...? Claro, los cientos... De los cien mil más. Ah, cien mil eran. Claro. Y le digo, bueno, porque está bien guardado. No, bueno, no, es raro. Bueno, no importa. Es raro. ¿Usted saca conversaciones así, incluso a la cajera que la tiene? La cajera hay que decir... Algunos llevan regalos a las cajeras, ¿no? Sí, sí, yo siempre llevo. ¿A usted les lleva? Sí, sí. ¿Y quién le regala, por ejemplo, uno? Bueno, lencería. ¿Cómo lencería, señor? Eso es un acoso, prácticamente. Ropa íntima, sí, cosas así. Después, este... Bombones. Bueno, no, un chocolate puede ser. Los bombones se los voy tirando. Como no entra a la caja. No entra. Entonces se los tiro de uno por uno entre las rejas. Digo, vaya agarrando, Rosana, que son bombones. ¿Pero qué es una...? Le la tiro también. Lo que hace. Bueno, agárrenlo despacio, que son de licor. Pero, ¿cómo va a estar así, señor? Dije, fuera el... Si no le puede llevar un alfajor, se lo mete por el agujero de arriba, ¿vio? Claro. Ese... Vio que está la andija abajo. Sí, sí. Y el agujero arriba. ¿Cabe? Sí, si lo pone así como una hostia. Y si no, ¿no se lo puedo entregar por atrás? ¿Por atrás de dónde? No sé, no hay una entrada así. No se puede pasar. Lateral, por donde entro. Yo le tengo que dar un presente a la señorita Rosana. Y bueno, pero mire, no puede pasar. ¿Por qué no me abre por atleta? No, porque acá tenemos ya grabados todos los dedos del personal. Ajá. Entonces, para que le abra la puerta, usted tiene que poner el dedo, le escanea... ¿Y por qué no viene la Rosana y me pone el dedo? No, ¿por qué? Y yo entro por atrás. No, porque para salir, el personal tiene prohibido ponerle los dedos a los clientes. Ajá. Eso es para los dueños del banco, ¿no? Sí, sí. Entonces, pone el dedo y le dejan entrar. Pero si no, no. A mí le sale nombre, todo, se hace responsable de todo. Ahí está, mirá, Hugo Alberto. Pero usted no es Hugo Alberto. Bueno, no importa, señor. Bueno, no puede ser. Bueno, dije, en la pizzería anterior, ¿era igual que no te dejaban entrar si no metías el dedo? No, la pizzería entra cualquiera. Sí, está muy bien esa liberalidad que tienen en las pizzerías. Te dejan entrar cualquiera. Sí, y es más, más de una pizzería debe tener más vita que un banco, ¿eh? Sí, posiblemente. Sí, sí. Es más de una. Pero no, en las pizzerías no hay grandes medidas de seguridad. No, no. Y no hay asaltos en las pizzerías. Y bueno, eventualmente debe haber, no sé, pero... No, acá en esta pizzería, bueno, está. Bueno, está. Y nos asaltaron ya muchas veces, señor. Señor, es una situación de inseguridad de que nos asaltaron ya muchas veces, señor. Bueno, está bien, lo lamento, pero... Es una situación de inseguridad. Sí, me lo dijo, sí, sí. Pero no le hacen boquete. Es lo único que falta, señor. No, por eso. ¿Para qué me van a hacer un boquete? No, lo sé, como usted se quise. El último que vino me afanó. Eh, cinco mil pesos y dos pizzas. Bueno, las dos pizzas, al lado de los cinco mil pesos, no... Bueno, pero me afanaron las dos pizzas. Bueno, está bien, señor, las dos pizzas. ¿Pero ya echas? Dos pizzas. Bueno, sí. Dos pizzas. ¿Dios qué pizzerías? Estaban para salir, ya. Ah, estaban para salir. Estaban adentro de la caja con peorín y todo. Ah, y papelito. Ah, porque usted tiene delivery, tiene... Papelitos y escarbadientes. También me he parado. Bueno, señor, no importa. Le digo, eso es maldad, le digo al tipo. Y me encajó un bife, me dio. Y bueno, señor. Y me dice mi compañero, me dice... No le hables así a los ladrones porque te va a ir mal. Y sí, te amasó. Se fue con ellos. Ahora le digo yo, el robo de escarbadientes no se puede denunciar. No, en la comisaría no me lo tomaron. Y no, no le tomo. Porque, no, no, dice no. Tiene que ser un mínimo de algo que sirva para algo. Claro, pero, por ejemplo, yo le pregunto a usted, oficial. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Oficial Bonesi. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Bonesi? A mí me robaron escarbadientes y me vienen haciendo... ¿Usado o nuevo? Nuevos. Oh, oh. ¿Vienen haciendo...? ¿Dos puntas o de los comunes? ¿Dos puntas? ¿Dos tienen todos, yo, de los comunes? No, no, hay uno que tiene dos puntas iguales. Sí, y otro que pinchan de una punta sola. Ah, bueno, yo que lo de los dos puntas... Bueno, y me vienen haciendo el robo hormigas. Ah, ¿le roben hormigas también? No, no, no me roben hormigas, sino... Escarbadientes, hormigas... ¿Qué más le roban? No, 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 hormigas. Digo, de a poco me van robando escarbadientes. Sí, claro. Y se la cuenta, debemos ir ya por los tres millones de escarbadientes. Ah, sí, claro, sí, sí. Una fortuna, un bosque. Sí, prácticamente, sí. Bueno. Un bosque. Lamentablemente, los escarbadientes no se pueden denunciar. No, pero en millones, sí. Y en millones, no, ni en millones ni nada. ¿Después de qué cantidad me empieza a contar? Es que es como si usted viniera a denunciar que le robaron un átomo. No, no, un átomo no. Claro, bueno, si hay mucha cantidad, le pueden robar. Si usted me preguntó el detalle, si eran de dos puntas o de una punta, es porque... No, es porque lo que quería ver si estaba hablando con verdad. Bueno, sí. Estaba haciendo en una vez una falsa denuncia, en cuyo caso lo hubiera detenido inmediatamente. No, pero no sé. Acá le digo, 70% de las personas que vienen a hacer una denuncia son detenidas porque la denuncia es falsa. Pero, ¿cómo sabe que es falsa la denuncia? Lo sabemos porque cuando nosotros decimos que es falsa, es falsa. No, no, pero no es así. Usted lo tiene que evaluar. A mí me... Pero lo evalúo aquí en Inpector. No, bueno. No hay que lo decir. ¿Está claro? ¿Qué me está amenazando? ¿Qué se cree que es esto? ¿Una pizzería? Bueno, mire, la verdad es que usted está para velar por mi seguridad. Ah, bueno, muy bien. Váyase tranquilo que yo velo. Mire, esto es una vergüenza, señor. Sí, señor. Sí, sí. Voy a dejar que me sigan robando las escarrillas. Hola, ¿este es el banco nuevo? Sí, señor. Para asaltos, ¿dónde es? Porque estoy un poco desorientado. No, bueno. Yo antes venía muy seguido a asaltar esta pizzería. Ah. La última vez le afané 5.000 pesos y dos pizzerías. Mire, ahora tenemos medidas de seguridad muy estrictas. No creo que pueda... Ah, qué lástima, ¿no? Me agarra desprevenido. Sí, sí. Lo tiene que pensar mejor, porque un banco no es lo mismo que una pizzería. Sí, claro. Había unos giles que prácticamente se asaltaban solos. Sí, claro. Así no pasa. Nosotros veníamos y los tipos ya no tenían preparada la guinta y las pizzerías. Lo que le conviene es esperar. Me agarraba yo. Gracias. Yo llamaba, en vez de asaltar, llamaba el delivery. Por favor, le digo, ¿es un asalto? Ah, sí, dice, ¿quién nos va a robar? Son 5.000 pesos y dos pizzerías. Ah, ¿empanadas tiene? Pero, ¿cómo puede ser, señor? Le doy la dirección. ¿Y de tu modo la dirección se lo llevó? Sí, avenida de los 5, tal, tal, al lado de la comisaría. Pero, ¿qué es lo que es una barbaridad eso? Eso sí, lamentablemente. Bueno, no, este banco no lo va a poder asaltar. La verdad es que no puedo darle... Lo sabe por acá un negocio que yo pudiera asaltar ahora, que estuviera abierto, porque si no, está cerrado, tengo que tirar abajo la puerta. Y bueno, no, yo no sé cómo ayudarlo, pero si quiere, espera que alguien retire dinero, algún cliente del banco... Ah, claro, y lo asaltan... Y lo asaltan... Y lo sigo. Claro, lo sigo. Y bueno, pues ya estuve viendo, son todos los tirados. Y este barrio, sí, sí, sacan poco, sacan poca plata. Pero bueno, de pronto viene alguna persona acomodada. ¿Acomodada con quién? No, tiene que ir, ¿sabe qué? Apaya la cola rápida, que ahí están los clientes... Máximo 15 pesos. No, no, señor, la cola rápida es de los clientes de Platino. ¿Qué son de Platino? Y los que tienen la tarjeta de Platino y todo. ¿Cómo es el que viene ahí? ¿Cómo es ese? Mire. ¿Pero es ese? Es psicólogo. Es psicólogo, no. Mirá. Viene a depositar... Alguien... Mire todo lo que trae. Ahora sí, vengo a hacer un depósito. ¿Qué? Para hacer un depósito. ¿Podrías hablar más fuerte? Porque con el vidrio... El pago de clientes. Tengo aquí el pago de todos los clientes del mes. ¿Pacientes? Sí, sí, son dos millones de pesos. ¿Dos millones de pesos? Sí, sí. La tarjeta de los pacientes. Sí, sí. Si no se espere que tenga un negocicito chico, tengo las propinas. No, pues... Pero no entra por el agujero hoy. Vaya pasando de a poco los clientes. De a poco. ¿Me ayuda? Sí, a ver. Por favor, señor, me ayuda. Sí, sí, deme que yo le ayudo. El señor lo va a ayudar, licenciado. Demelo todo, demelo todo. Ahí está. Póngalo acá en esta bolsa. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahora, mire. Sí, ¿qué le pasa? Tengo como un remordimiento. ¿Un remordimiento? ¿Pero por qué? Bueno, porque lo voy a afanar. Es una situación para el psicólogo. Dígale algo, licenciado. La persona está mal. No, el licenciado se fue, discúlpeme. Pero... Me quedé yo. Veo cómo es el licenciado, cuando lo roban se pone mal. Pero se pone mal, pero... Se pone mal porque tiene miedo que el ladrón se sienta culpable. Ahora, sí. Qué vergüenza que no lo atendió. ¿Usted le habló de remordimiento? Él no me atendió. Y no lo atendió. Sí, le dijo que no tenía turno. ¿Tiene el tupé de no tener turno? Son todos iguales. Son todos iguales. Psicanalistas, ¿se llaman? Sí, sí, es un vergüenza. Bueno, permiso, ¿eh? Bueno, adiós. Voy a continuar robando. Bueno. Hasta luego. Que sea con salud. ¿Qué le parece si vemos qué dicen nuestros oyentes? Sí, tengo acá mensajes. Este vergonzoso crimen al que hemos asistido por radio, en directo. Sí, en vivo y en directo desde luego. Bueno, qué vergüenza, ¿no? Que están abiertas estas... Una sola palabra. Qué vergüenza. Hablan los oyentes. Olga Rango. Ya lo dije una vez, pero desde muy chiquita me impresionó la letra del tango, la que murió en París. Y hoy que tengo mis buenos septiembres encima, me sigue emocionando y me gustaría oírlo cantar por Dolina o por Manuel o por los dos. Pero no la sabemos. Bueno, me gustaba mucho la pastora, la que venía serpenteando la quebrada, con su majada y bla, 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 bla. Bueno, sí, sí. Es lo que se refiere a mí. Yo estaba ayer fenómeno y algo me pasó y ahora lo veo otra vez. Ya va a ir calentando motores. Aquí Doris dice... Dolina, ¿conoce el tango Gatti Chávez? No. Creo que es de Villoldo, dice. Felicitaciones por estar primero en el Shear. Lo último que buscamos, intercambiamos, fue la música del show de Molina, que es hermosa. Dice, buen viaje y muchos cariños. Bueno, muchas gracias. Gavis Ortiz, hace mucho que no te escuchaba. Me da mucho placer retomar esta linda costumbre de escucharte desde la cama. Que inicié con mi hermana. Hace ya varios años. Les mando un beso grande a Barton y a los excelentes músicos que los acompañan. Gabriela de Concordia. Hola, Gaby. Pablo Cáceres dice... Hola, Alejandro y Patricio. Saludos desde Córdoba. Muchas gracias por iluminarme en temas que nunca me ha interesado en abordar. Si puede ser para el sordo, el amor desolado de Jorge Falcón. Bueno, está bien. Sebastián Rodríguez. Creo que la diferencia entre como cantaba Gardel dicha pasada y los demás cantantes, es que en la parte que dice primavera, ¿no? Por ejemplo... Volvamos, sí. Pensé en aquella quince... Sí, para, ¿eh? Pensé en aquella quince primavera. Una quinta mayor, exactamente. Y los otros... Y los otros... Pensé en aquella quince primavera... Eso hacían todos los cantores. Eso hacía Gardel. Dice que debía ser así porque... Estaba Barbieri ahí, grabándolo. Barbieri es el autor, el guitarrista, ¿no? Y dice que ese intervalo... No es quinta justa, ¿eh? No, no. Es una sexta menor... A ver, ¿no? A ver, ¿no? Con este acorde. Dice que también está en el tango llamado Alma en Pena. Ah. 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 No, no lo... No lo encuentro en el Alma en Pena, ese intervalo. Bueno, listo. Rosa Núñez, desde Uruguay, saluda. Escucha por Radio El Espectador. Bueno, gracias. Pepa Mujica. ¿Se llamará así? Pepa Mujica, bueno. Hoy me escapo para el galponcito. Ah, está acá Pepa. Hola, Pepa. ¿Qué tal, Pepa Mujica? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal la presidencia? Bien, bien. Me tomo el 151, voy al galope, no sé de qué manera llegó, pero llegó. Dice, humildes saludos de la masajista del barrio de Florida. Bueno. Raro el mensaje de Francisca Viscupovic, nuestra amiga de Santiago, creo que es. ¿Qué crees que sea más importante, dice? ¿Tener una estabilidad con alguien con quien tienes que actuar como quien no eres? Ya empieza con complicaciones, son dos cosas. O dar un salto de fe e intentar ser feliz con alguien con quien te sientes bien, aún sacrificando esa tortuosa estabilidad. Ahora, es complicado como lo presenta usted, ¿eh? La verdad que no sé lo que me dice. No haga nada, no haga nada. No haga nada, déjelo llover y chao. Chao. Nelly Cabrera dice, me alegro que el programa esté primero en audiencia, abríguense bien para no enfermarse con estas noches frías. Ay, sí. Suerte en Formosa. ¿El sordo podría cantar la última curda? No, el sordo no puede cantar nada. Luciano De Luca, soy el porteño de Bahía. Y había un reportaje que le hizo un periodista bahiense, en el cual usted decía que el fútbol de hoy está mejor jugado, y citó a algunos clubes de Europa. Coincido totalmente, bla, 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 de Messi y todo eso. No me hagan mucho caso, porque no me importa mucho. Víctor Sánchez dice, lo felicito por el tremendo programa que hacen. Ah, sí, sí. Alejandro. Qué barbaridad, ¿eh? Recuerdo una vez un comentario suyo. Ah, sí. Le traen todos los comentarios. Yo también me acuerdo. Cómo olvidarme, ¿no? ¿Qué decía? De, sobre los desacuerdos de Popper y Kuhn. No el Kuhn Agüero, ¿no? Sino de Kuhn con la H antes de la N. Hace semanas leí la estructura de este último y la verdad me convenció. ¿Usted tiene una postura o reflexión formada? No, no sé de qué me hablan. ¿Alguna vez creo que habló de esto? Puede ser, pero no me acuerdo. Bueno, dice, ¿conoce el sordo del tango corriente y esmeralda? Sí, sí, sí. Dice, gracias, sigan así. Bueno, muchas gracias, señor. Gracias. ¿Qué más tiene? Yo no tengo más nada. ¿O sí? Yo aquí no, ¿eh? No, no. No, no tengo más nada. Bueno, entonces quizás sea el momento de hacer una pausa. Sí, sí, sí. Permiso, ¿eh? Adelante. Ahí está. Pausa. Permiso.